es nuestro neocórtex, es una envoltura superior. Pensemos como una hoja de periódico grande, del periódico grande, no, más grande que la 3. Imagínense esa hoja que esté doblada, pliegues, por eso tiene esos famosos surcos. Y ahí es donde nosotros decodificamos, ahí es donde está la razón, lo que nos diferencia. Entonces tenemos este cerebro que está, hablemos así como lo llaman los expertos, triuno, tres en uno. Ahí está todo lo que nos iguala y nos diferencia con los demás seres vivos que habitamos en el planeta. Además de ello, ya hicimos muchos, muchos juegos, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo el manejo de los hemisferios al hacer este ejercicio? ¿Se acuerdan que estábamos jugando? ¿Y cómo se nos dificultaba el manejar los hemisferios? Es porque nosotros funcionamos cruzados. El hemisferio izquierdo maneja el lado derecho y el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo. Así funcionamos. Por eso bien está dicho, cuando nos pasa algo, se nos cruzan los cables, literal. Se nos cruzan los cables. Entonces miren, ¿qué más está en nuestro cerebro? En el hemisferio izquierdo está la lógica y en el hemisferio derecho están los sentimientos. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito del cerebro primitivo? Muchos hablan de la parte de atrás, que está la acción, ¿sí? Donde nosotros tenemos que funcionar cerebralmente. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que influye en el funcionamiento de nuestro cerebro? En el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Miren cómo se diferencian. Y está el impulso natural, que es interior e irracional. Provoca una acción o un sentimiento que llega a la conciencia. Ahí les llaman muchos el rapto de la amígdala, los expertos, ¿no? O es cuando le dio locura temporal o sufrió una acción que pensó que nunca la podía hacer. Y obviamente eso tenemos que evitar. Tenemos que evitar y hacer que nuestro cerebro funcione triuno. Que estén combinadas todas nuestras formas de resolver los problemas que se nos presenten. Pero hay algo muy importante que es a lo que vamos a entrar. ¿Cómo funciona nuestro cerebro, no? Miren, en el hemisferio... Perdón, en el hemisferio derecho están las emociones, como le dije. Las emociones. Aquí está nuestra creencia, nuestra espiritualidad. Eso es importante que entendamos. ¿Se acuerdan que estábamos jugando? Y hacíamos algunas cosas que ustedes hagan. El haz lo que digo, no lo que hago. Haz lo que hago, no lo que digo. Es simplemente jugar con esto. ¿Dónde está la lógica y dónde está el sentimiento? Entonces, por eso nos abusamos y sabemos de estos juegos para hacerles, asimismo, tropezar. Y en el hemisferio izquierdo está el cerebro lineal, que lo llaman muchos expertos. Aquí está el razonamiento matemático. Aquí está el idioma, el manejo del idioma. Ojo, no por eso tenemos que separar los dos o dejar que uno gobierne. Tenemos los dos. Lo que tenemos que hacer es que el neocórtex gobierne a ambos y podamos tener la capacidad de entender lo que hablábamos en el curso, de ser empáticos con las personas, pero a la vez también hacer que se cumpla con el trabajo que están haciendo. Y esto es lo dificultoso cuando trabajamos con seres humanos. Porque, ¿saben qué es lo que nos ataca a los seres humanos? Las emociones. Las emociones. Yo les cuento que estuve hasta la semana anterior con un problema de neuritis todavía. Tengo que ponerme una inducción adicional. Y uno, miren, que da charlas, que da eso, pero le afectan. Las emociones afectan. Estamos pasando por toda esta serie de dificultades y algo les conversé también en el taller que pasábamos, que estábamos haciendo con mi padre. Pero miren, uno piensa que los tiene en total dominio y no es así. Afectan. Pese a que uno pueda manejarlas de la mejor manera, pero no. Por eso, ¿qué es una emoción? Es una función fisiológica que dispara una serie de respuestas en el organismo. ¿Qué dispara esta emoción? Siempre es un estímulo. Un estímulo es el que dispara esta emoción. Es un estímulo hacia el nervio vago con sustancias químicas. Nuestro cuerpo segrega un montón de sustancias químicas cuando sufrimos o somos víctimas de un estímulo. ¿Qué tipo de estímulos puede haber? Y ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, miren, ¿y qué es lo que ocurre cuando estas sustancias llegan o segregan nuestras glándulas? Segregan esas sustancias por un estímulo que causó una emoción. Segregan estas glándulas, perdón, estas hormonas, las glándulas nuestras segregan hormonas. Y estas hormonas, ¿qué es lo que hacen? Le atacan al nervio vago. Y el nervio vago, miren, ¿dónde está? En la faringe. Por eso cuando me asusto, se me seca la garganta. El esófago, por eso grito, porque se estimula. La laringe, la tráquea, los bronquios, cuando me asusto, me ahogo. El corazón, comienza cuando es positivo. El estómago, usted siente maripositas en el estómago cuando ve a su esposo, a su esposa. No es amor, mentira. Es estímulo del nervio vago. No se equivoque. Y el hígado, cuando tenemos iras, el hígado nos ataca. Entonces, miren cómo todo nuestro cuerpo sufre este baño de hormonas de acuerdo a las emociones por los estímulos que recibimos. Y cómo eso nos va afectando. Entonces, imagínense una persona que emocionalmente quiere comunicarse con usted. Si está siendo afectada, ¿va a tener barreras en la comunicación? Obvio que sí. Por eso tenemos que darnos el tiempo de distinguir las cosas y ir solucionando. Por eso es muy importante el trabajo que ustedes hacen para la empresa. Y ustedes que tienen un trabajo que atañe riesgos, que es importante que tenemos que cumplir con los protocolos muy bien. Cuando vamos a fumigar, cuando estamos en cosecha, manejamos herramientas, manejamos herramientas que son cortopunzantes. Entonces, miren cuán importante es saber manejar nuestras emociones y comunicarnos, pese a este baño emocional o este baño hormonal que sufrimos en el cuerpo. Vamos a saltarnos por motivo de tiempo, pequeño video, pero quiero que entendamos bien este proceso. ¿De dónde vienen estas hormonas? Miren, vienen de nuestro cerebro del hipotálamo, vienen de las glándulas paratiroides, vienen de las glándulas suprarrenales, en los hombres vienen de nuestros testículos, en las mujeres de nuestros ovarios. Entonces, miren, y en las mujeres en los ovarios, miren cómo todas estas hormonas que segrega el cuerpo causan efectos. Miren así de sencillo. La tiroides tiene tiroxina, regula el metabolismo. Los ovarios tienen el estrógeno, la progesterona, regulan el ciclo menstrual. ¿Por qué creen que se ponen que nadie, que no quieren que se les acerque nadie a las mujeres cuando están atravesando por su ciclo menstrual? Porque miren lo que ocurre con nuestro cuerpo. Entonces, cuán importante es el que entendamos cómo una emoción nos puede afectar, cómo una emoción nos puede causar también conflictos en la comunicación. Por ejemplo, miren, hablemos aquí de una pequeña escala emocional. Cuando nuestro organismo segrega oxitocina, es cuando sentimos emociones positivas, podemos hablar así. ¿Sí? La oxitocina. Le llaman muchos la hormona del amor. Es lo que le hace sentir cuando su esposa viene por atrás, le abraza, le da un besito en el cuello. Es pura oxitocina lo que está en su cerebro. Entonces, vamos viendo cómo las hormonas nos afectan a nuestras emociones y afectan a nuestra comunicación. La serotonina, que es también la de la felicidad. Cuando nos cuentan un cacho, cuando nos reímos, serotonina. Esta otra hormona que es la dopamina, es la que nos hace, por ejemplo, los deportistas. Cuando quieren hacer un esfuerzo adicional, su cuerpo se agrega dopamina y hace que puedan rendir un poco más. Esta que es muy peligrosa, la que me causó este dolor de cuello, el cortisol. Cuando tenemos demasiadas iras, cuando tenemos demasiados estímulos que nos causan, que nos cambie el carácter, cuando causa que nos enojemos fácilmente, el cortisol. Es muy difícil de asimilarlo. Te causa problemas. Y la adrenalina que se han de haber oído, que es ya cuando, por ejemplo, si han visto ustedes videos de deportistas, especialmente de artes marciales, que con una mano rompen los bloques, su cerebro está segregando y su cuerpo adrenalina para que puedan lograr cosas. Por poner un ejemplo, ustedes han de haber escuchado historias que hay mujeres que algo les va a aplastar a sus hijos y hablan pesos. Inclusive estaba documentado en la revista Selecciones una señora que logró alzar un vehículo. Y esto fue por la adrenalina que le dio ese shock, esa energía adicional para que ella pueda levantar el vehículo y rescatar a su hijo. Entonces, miren cuán importante es que podamos entender cómo las emociones afectan y nos causan una reacción. Pero miren lo importante. Ahora, tenemos un montón de estímulos y tenemos un montón de emociones. Cuando nosotros razonamos, cuando nosotros entendemos por lo que estamos atravesando, ahí es cuando se vuelve un sentimiento. Por poner un ejemplo, Adrianita, tú estás, te invitan al lago agrio y vas a pasearte a un paseo y ves por ahí que algo se mueve en el piso y se levantan las hojas. ¿Qué pensarías que es? Algún animal. ¿No es cierto? ¿Cuál sería tu primera reacción? Depende. Si es que ya le veo y es algo que no me agrada. No, solo te digo así. Miras que algo se mueve y que las hojas se levantan. Solo ves eso. Miras que algo se mueve. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Alejarme de ahí? Alejarme. Mira, está funcionando nuestro cerebro primitivo, el instinto de huida. Ya se te dice eso. Pero después se acerca tu primo, tu prima que te invitó al lago agrio y mira, dice, prima, es una rama. Tú mismo le pisaste. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál sería tu reacción? Tranquilidad y pues ver que no me fijé bien en lo que había y para salir corriendo. Perfecto. Eso que acabas de decir es un sentimiento. Al tú razonar esa emoción que tuviste se volvía en un sentimiento y el sentimiento fue de tranquilidad. ¿Sí? Cuando tomas conciencia de la emoción ahí se vuelve ya un sentimiento. Entonces nosotros podemos escoger los sentimientos. Oigan, sí. Las emociones nos causan todo ese baño hormonal y eso no podemos evitar. Pero el sentimiento sí podemos escogerlo. Es lo que está los que conversábamos en los talleres anteriores. La felicidad no es una condición. La felicidad es una decisión. Es así de sencillo. Nosotros escogemos ese sentimiento. Entonces solo para retomar la diapositiva es un mecanismo de ida y vuelta como les dije en la emoción. Nuestro cuerpo segregó esa serie de sustancias. El cerebro las asimila y le da una valoración y toma conciencia de esa emoción. Ahí recién se transforma en un sentimiento. Ahí es cuando ya estamos sintiendo. ¿Y qué es el sentimiento? El cerebro no solo produce una respuesta química o un estímulo, sino que recoge de nuevo y la elabora. Tiene incorporada una evaluación consciente. Lo que acabamos de hacer el ejemplo contigo, Adriánita. Entonces, tú fuiste consciente y ¿qué dijiste? Me tranquilizo. Porque si era una culebra, yo también me salgo corriendo. Por supuesto. Entonces, ahí valoramos la emoción. Cuando el cerebro se hace consciente del efecto de la emoción que tenemos en el cuerpo, tenemos un sentimiento. Y es cuando podemos escoger la emoción, el sentimiento. Y cuando hablamos con emociones, la comunicación tiene una barrera gigante. Ojo, cuando hablamos emocionalmente, la comunicación tiene barreras gigantes. Pongamos otro ejemplo. Vamos ahora con Quique. Quique, vamos con otro ejemplo, Quique. Sí, señor Burro. Hagamos de cuenta que tu esposa viene ahorita y te dice, Quique, anda, saca la basura. Tú le dices, estoy en un taller, mi amor, mi vidita, cosita hermosa. Estoy en un taller. Y está el micrófono abierto. Dice, curso, curso, ya estás viendo tus chats. Lárgate, saca. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, primeramente, lo que haría, lo que haría es prácticamente hacer que, hacer que, o sea, primero que se tranquilice. Luego le explicaría ¿por qué no le puedo ayudar en este momento? Estoy en un taller. Asimismo, después le dije, después que termino, yo le hago, le saco lo que usted quiere que le haga. Eso le diría yo. Perfecto, no es cierto, pero ¿cómo te sentirías que tu esposa te diga eso aquí delante de toditos? Al mismo tiempo me sentiría algo incómodo. Ah, perfecto. Ajá, incómodo porque precisamente Exacto, mira la, la emoción, la emoción te causó ese estímulo que vino tu esposa, imagínate. Claro. Te causó una emoción, pero tú comienzas ya, vale un sentimiento, le explico, dices, y ojo, te doy un secreto, nunca le digas a una mujer, cálmate, no cometas ese error jamás, no, no, por Dios, no le digas eso. ¿No es cierto, Adrianita? Entonces, miren, ahí es cuando nosotros ya tenemos un sentimiento. Así es. Cuando somos conscientes de la emoción, se transforma ya en un sentimiento. Ahí estamos, felices, estrictos, empadados, decepcionados, de acuerdo al estímulo que recibimos. Y, claro, tenemos un montón de estímulos. Y en el trabajo, sus compañeros que están bajo su tutela, tienen un montón de estímulos. Por eso es importante que veamos cuáles son positivos, cuáles son negativos. Y eso ya vamos a ir adentrándonos en el próximo taller del sábado. ¿Cómo tenemos que a nuestros compañeros felicitarles y cómo tenemos a nuestros compañeros que darles retroalimentación, como decía Patricio, o hacerles tener, caer en cuenta que algo no está funcionando y que eso está causando problemas en el entorno, en la operación, en este caso, que ustedes realizan. Entonces, miren cómo es importante y cómo los sentimientos se van a transformar. Y ahora, ¿qué es esto de la inteligencia? ¿Ustedes son inteligentes? ¿Adriana, estás inteligente? Sí. Sí, ¿qué eres? Pienso que sí. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia? Miren cuál es el concepto. La facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse un ideal de la realidad. Todos somos inteligentes. Porque, como dijo Patricio, nuestra primera forma de comunicarnos para saber que tenemos hambre, cuál es el llanto. Para saber que no estoy limpio, el llanto. Y ustedes, ninguno salió como plantita y ya les conocí así, ¿no? Ustedes tienen padre, madre. Es más, tenemos una cicatriz en medio de la pancita que nos hace recuerdo que siempre estuvimos conectados a un ser que nos dio la vida. Ahí está nuestro ombligo, que fue la cicatriz que tenemos para saber que tuvimos mamita. ¿Qué tal? Entonces, miren, todos tenemos inteligencia porque todos tenemos esa capacidad y aprendemos que tengamos diferentes niveles de inteligencia que tengamos, eso ya es otra cosa. Eso ya es, pero todos somos inteligentes y es algo que nos diferencia del resto de animales. Por eso tenemos tenemos nuestro cerebro que es capa sobre capa y nuestro neocórtex. Es fascinante esto del mundo cerebral. Ya nos hemos ido adentrando de a poquito en este fascinante mundo. Entonces, miren, vemos aquí el dibujo, todo está en desorden y todos tenemos la capacidad de poderlo ordenar. Y esto de la inteligencia emocional, ¿qué será? Entonces, miren, saber cómo reconocer y tratar las emociones y los sentimientos. Ojo, las emociones y los sentimientos. Por poner un ejemplo, si, o pregunto más bien dicho para contextualizarlo de mejor manera, ¿cuál es el accidente más frecuente que puede darse con los colaboradores de Eden Roses? En mi caso puede darse, por ejemplo, un resbalón porque pasamos de pronto en los caminos de lodo, un resbalón, una caída, una cortadura de pronto de la tijera. Perfecto. Eso podría ser en mi caso. Imagínate, si tú ibas a comunicarte con un compañero y te pegas el resbalón y te duela hasta el alma. Ahí tienes más que una emoción ya tienes una afectación. Pero tú tienes que seguir o tienes que llamar la atención. ¿Crees que te va a afectar este accidente a la forma como tú tienes que hablar con tus compañeros? Sí, porque voy a expresar lo que siento en el momento, sea dolor o desesperación o ganas de llorar o cualquier cosa. Depende cómo te caíste y dónde te golpeaste, obviamente. Entonces, miren, nosotros tenemos que saber manejar estas emociones y estos sentimientos y lograr este equilibrio entre el pensar y el hacer. Por eso es importante ustedes como supervisores que tomen en cuenta esto que es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros procesar estas emociones que pueden ser negativas, hacerlas un sentimiento positivo? Por poner un ejemplo, retomando el ejemplo de Quique, ¿no es cierto? Y si yo era reactivo en el celular y le la... la pantalla debemos manejar esas reacciones. Tenemos que inteligentemente tenemos que las emociones no permitir que nos dominen y transformarlas en sentimientos positivos porque nuestro cuerpo ya vieron, funciona porque funciona, sí. Eso no podemos cambiarlo, pero sí cómo reaccionamos. Eso sí podemos cambiarlo. cómo nosotros tenemos que lograr esto es ese equilibrio entre nuestro corazón y nuestro cerebro, entre nuestros dos hemisferios, el entender que somos seres humanos, que podemos equivocarnos y trabajamos con seres humanos que pueden equivocarse y tenemos que buscar las mejores herramientas comunicativas para que podamos hablar inteligentemente con nuestros compañeros manejando nuestras emociones y así poder ser seres emocionalmente más inteligentes. Hasta aquí, chicos. Espero les haya logrado hacer llegar el mensaje que queríamos con Patricio y vuelvo y repito, esta conversación va a ser grabada. Ustedes, gracias por colaborarnos, por invertir en ustedes porque esto es inversión, aunque usted no lo cree, pero usted está invirtiendo y lo mejor que podemos invertir en nuestras vidas es el tiempo y usted está haciendo una buena inversión. Nosotros nos amamos lo que hacemos, gastamos nuestra vida haciendo lo que nos gusta y esta conversación y esta charla va a estar grabada, se va a compartir con el resto de compañeros, se les va a enviar un formulario por Google Forms que tienen que ustedes llenarlo, donde van a estar preguntas de lo que nosotros hemos conversado el día de hoy, tiene que responderlas y esto nos va a servir como herramienta para que usted obtenga su certificado de aprobación de este taller que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Así, felicitaciones por estar aquí. Patito. Sí, no, Rami, estuvo muy, muy, muy interesante la parte que tú acabas de enfocar. La verdad, nosotros como hemos conversado contigo quisiéramos que esto de la parte emocional, la inteligencia emocional la podamos trasladar a todos, a todas las herramientas y a todas las condiciones que tenemos para aportar con ustedes como líderes, como supervisores. Es decir, un líder puede manejar perfectamente las herramientas que algunas de ellas ya las hemos hablado a todos. Pero si a estas herramientas les dan un enfoque desde la parte de inteligencia emocional, es como que, como les diría, como que tienen un plus, tienen una condición mayor a su favor y van a tener una ventaja adicional a la que tendrían si ya manejan cualquiera de las herramientas de las que hemos conversado y que, por supuesto, las vamos a seguir trabajando en los talleres que tengamos en los sucesivos. Así que, esta parte que acabas de topar, Rami, realmente como una parte introductoria la iremos complementando en lo que sigamos trabajando en los siguientes días, en los siguientes talleres. Y muchísimas gracias a todos ustedes porque lo que acaba de decir Ramiro es la verdad. Hemos estado, hemos contado en esta ocasión con un número de ustedes reducido más bien, pero lo importante es que ustedes nos hayan mostrado el interés que pueden tener, las ganas que tienen de aprender. Tal vez no era el mejor día como para trabajar ahora empezando un feriado, pero siempre que uno quiere lo puede hacer y desde cualquier lugar más aún con esto. Hay dificultades por la parte de conectividad, pero las vamos superando, las vamos entendiendo y cada vez las iremos mejorando. Así que muchísimas gracias, estaremos comunicándonos a través del grupo y nuevamente un agradecimiento a ustedes por su participación, estaremos en contacto, que tengan un buen fin de semana y que descansen y que les disfruten de la mejor manera con sus seres queridos. Que pasen muy bien. De igual manera, señor Rivera, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy interesante el tema de hoy. Gracias, Kike, José, que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, señor Rivera. Muchas gracias, Kike. Y saque la basura, Kike, por favor. Un tema interesante. Ok. Todo bien. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao, Rami, que pases bien. Chao, Pepito. Gracias por estar aquí, Pepito. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien.